Tremendo susto se llevaron los vecinos de un sector de la zona 6 al encontrar los cadáveres de dos personas tirados en plena calle. Aprovechando la soledad de un callejón y la oscuridad de la madrugada, sicarios desde un vehículo abandonaron dos cadáveres de un hombre y una mujer, envueltos en sábanas. El cabro hallazgo fue localizado en la octava calle D y 14 avenida de la zona 6 capitalina. Un vecino del sector cuando se dirigía a su trabajo se percató y alertó a los socorristas. A la llegada de los bomberos voluntarios confirmaron que se trataba de dos personas fallecidas que presentaban señales de haber sido estrangulados y golpeados en la cabeza. Investigadores indicaron que la mujer se encontraba sin ropa y era de tez blanca de aproximadamente 25 años de edad, mientras que el hombre era de tez morena de aproximadamente 30 años. Según expertos, las víctimas fueron torturadas primero y luego les quitaron la vida. Acto criminal que es considerado que se trate de un ajuste de cuentas entre pandilleros que se dedican al cobro de extorsión. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.